El Ministerio de Horas Públicas dispuso el reforzamiento del patrullaje en carreteras de las unidades del Programa de Asistencia Vial y de Seguridad Ciudadana por motivo del Día de las Mercedes, este martes 24 de septiembre. Unas 293 camionetas para las patrullas de carreteras, 24 ambulancias, 18 talleres móviles, 10 talleres gomeros, 8 patrullas de seguridad ciudadana, 50 patrullas motorizadas y 30 equipos de extracción fueron enviados a diferentes puntos, especialmente a la autopista Duarte. Así como también los peajes, las principales averías y corredores de las áreas metropolitanas del Distrito Nacional y de Santiago. 1.116 hombres fueron posicionados en toda la geografía nacional para proteger a la ciudadanía que se desplazará durante ese fin de semana.